El lunes y con el permiso de ustedes procedo a... No, no, es más, esperen, porque es que hoy lunes tenemos muchas cosas de las que podríamos hablar, pero no vamos a hacerlo. Como por ejemplo la autodenominada Marcha de la Mayoría, que tras varias semanas de escándalos, artículos sin contrastar ni corroborar, acusaciones, rumores y titulares amarillistas que nos tienen a todos enloquecidos y con los nervios de punta, fueron convocadas en este país por la oposición, en un país en donde, como bien lo dice Jaime Wilches en Razón Pública, no hay mayorías. Y no solo eso, hay dos minorías ruidosísimas señalándose mutuamente de ser una cosa o la otra, y es un buen momento para recordar, una vez más, que la aritmética en las calles es menos importante de lo que se cree si se tiene una conversación pública sana y una estrategia política clara, por varias razones. La primera es que las mayorías no dan la razón automáticamente, ni hacen, por ejemplo, que el periodismo de semana sea buen periodismo, no solucionan mágicamente ni tapan los autogoles y tiros en el pie que se pega el gobierno Petro, ni hacen a la oposición actual una buena oposición. Al contrario, resalta, la cantidad de gente que hay, el hecho de que la oposición sigue siendo un cúmulo de minicelebridades políticas que representan extremismos distintos, que saben ponerse de acuerdo solamente para potenciar las peores facetas de la derecha y de la ultraderecha colombiana. Y eso no lo cambia ni 45 millones de personas marchando, que no es lo que hay. Y si así fuera, igual, la segunda razón es que las mayorías no dan tampoco el poder por defecto, ni las de la calle, que no están respaldando con números el llamado del gobierno a salir a marchar en favor de las reformas, ni las que consiguió Petro en las urnas, que no son lo suficientemente grandes como para configurar un mandato popular y que de serlo, tampoco serían una patente de corso para hacer cualquier cosa, porque, tercero, la verdadera mayoría de la gente no participa activamente en política lastimosamente. O mejor dicho, puede que sí participen y voten, que en realidad no. Pero quienes componen esas mayorías son personas que tienen que anteponer sus necesidades y su vida del día a día a su ideología o a su opinión personal sobre el presidente de turno y terminan siendo, desde los puestos de trabajo que no pueden abandonar, desde su vida carente de Twitter, Facebook o conversaciones sobre las noticias, testigos silenciosos de la pelea política que los instrumentaliza en nombre de tal o cual representante del pueblo. Pero además, la quinta razón es que mucha de la gente políticamente activa no se identifica ideológicamente con ningún partido o liderazgo. Entonces, en esa pelea estúpida sobre quién tiene o no las mayorías, que un día están acá y un día están allá, podemos pasar demasiado tiempo. Sobre todo, si como resultado a corto plazo de esas marchas se está erigiendo a una periodista y un medio de comunicación en líderes de la oposición, lo cual es mala idea. Tener a Vicky Dávila de líder de la oposición es mala idea para ambos bandos y por lo tanto para el país. No porque Vicky no tenga derecho a hacer oposición ella o a estar en desacuerdo con el gobierno ella como persona, sino porque el gobierno y Vicky trabajan en dos terrenos distintos que no se encuentran necesariamente, menos aún, para lograr los consensos que serían necesarios en aras de, no sé, gobernar. Es una mala idea porque el ritmo de las comunicaciones es caprichoso, porque Vicky sirve a su propia agenda y porque es insuficiente a la hora de construir una fuerza política y sobre todo porque acaba de profundizar la ya muy inventada crisis de los medios, porque la pérdida de legitimidad de semana hace mella, mucha o poca, pero mella en la legitimidad del oficio del periodismo y lo cambia, como lo dice la académica Isis Giraldo en propaganda, con todas las consideraciones nuevas que eso trae cuando queremos hablar de los medios, la libertad y la democracia. Ahí, en mi opinión, nadie gana, pero sobre todo pierden los medios y la democracia, la medio bobadita, porque así poco a poco el medio de Vicky y Gabo empieza a jalonar para este lado a todos los medios que se muestren de acuerdo con Vicky y le hagan el trabajo y empieza a empujar hacia el otro lado, aunque no quieran, a los que se muestren en desacuerdo con ella y con su revista convirtiéndolos contra su voluntad en propagandistas en favor de un gobierno, reduciendo su umbral de credibilidad y al mismo tiempo generando declaraciones desde el gobierno o miembros de las colectividades del gobierno que le hacen daño también a los medios que informan con justicia o incluso con obsequiosidad sobre las acciones del mismo gobierno. Y al tiempo se tienen que ver en la penosa tarea estos medios de pedir que no haya señalamientos, lo que los convierte entonces en enemigos a priori de quienes declararon que la flip es su enemiga, que es lo que se llama un clima desfavorable a la libertad de prensa, que es lo que jalona por igual declaraciones mentirosas como la de Luis Carlos Vélez cuando dice contra toda evidencia histórica que este es el gobierno que más ha atacado a la prensa y declaraciones demenciales como la de la senadora Isabel Zuleta que dice que deberían allanar las instalaciones de semana mientras periodistas, trabajadores y trabajadoras de los medios son agredidas y agredidos en marchas de un lado y del otro y eso no tiene justificación y no, la solución no está necesariamente en el centro ni la mesura es una posición de centro y esa idea, esa noción es también producto de este momento de crispación que acaba con nuestras posibilidades de unirnos para conseguir cosas y claro, Vicky no se ha autodeclarado líder de la oposición ni la han declarado oficialmente como tal, pero todo eso ya está pasando, porque Miguel Uribe no tiene carisma, Federico Gutiérrez es un pato del tamaño de un edificio, Enrique Gómez tiene dos centímetros de profundidad y carece de una plataforma real, María Fernanda Cabal es tan extremista que mucha gente le tiene reservas, incluso en la ultraderecha, bobo bobo, pues es un bobo bobo y en general el uribismo está muy desprestigiado, pero además desconfían del otro gran grupo de la oposición que es Cambio Radical, un partido que no representa nada distinto del apego radical de la clase dirigente al poder, al que aspiran a volver como saben hacerlo moviendo fichas y tratando con clanes que quieren que todo siga igual, que al final es parte de lo que supo hacer Petro mejor que ellos hace ya un año, las marchas del 20 de julio siguen sin configurar, porque no es deber de la gente que marcha, un proyecto concreto de oposición en favor de nada o de nadie, de ningún proyecto, sin embargo sí fueron marchas importantes, muy importantes, no se llamen engaño y es importante decir que las marchas convocadas por la oposición fueron grandes, más grandes de lo que esperaban desde el gobierno y más grandes que las convocadas desde el gobierno, son lo suficientemente grandes para que el gobierno Petro empiece a plantearse algunas preguntas sobre su estrategia, coalición o no, porque claro, hay parte de lo que haga Petro y parte de ese grupo en oposición que jamás van a lograr ponerse de acuerdo, de nuevo, las mayorías no son garantía de nada, menos cuando una parte de la oposición está más por viudez de poder que por tener propuestas concretas para solucionar problemas que saben que están ahí y que tal vez ni siquiera quieren resolver como la pobreza y el hambre, pero en aras precisamente de lograr alguna cosa, bien valdría la pena que Petro le pusiera atención a quienes han planteado cuestionamientos válidos, incluso si contravienen sus ideas, incluso si jamás se van a poner de acuerdo, dialogar como estrategia de servicio público y también como estrategia para ganar. Lo digo porque si de algo es prueba, ese 20 de junio terrible que vivió el gobierno con un proyecto de acto legislativo hundido, una reforma hundida y las calles en su contra es que la estrategia de pelear no le ha funcionado a nadie, lo que también podría explicar que tras publicar un artículo irresponsable con denuncias gravísimas, su publicación más escandalosa, polémica y en palabras de ellos mismos, explosiva, las dos últimas portadas de semana han sido una entrevista con James Rodríguez en donde le preguntan por política pero también si puede hacerle tiritití antes de jugar y ahora ni más ni menos que una lavada de cara con manguera a presión al general retirado Jesús Armando Arias Cabrales. Bueno, retirado porque lo retiraron porque él ya fue condenado a 35 años de cárcel por la desaparición forzosa de 11 personas en la retoma del Palacio de Justicia. Ahora está en libertad condicional tras someterse a la JEP y dice precisamente porque está en libertad condicional para que lo pongan en la portada soy inocente. Y claro, Vicky lo usa para que hable mal del M-19 que fue el movimiento en el que militó Petro utilizando el eterno tropo de sacar a relucir la toma del Palacio de Justicia de la mano de la persona menos indicada. Una toma en la cual además Petro no participó. Entonces, Vicky está apuntando un poco más bajito en estos días y yo me pregunto por qué. Pero me alegra al mismo tiempo porque no vamos a hablar de eso. Podríamos, en cambio, hablar de asuntos relacionados como, por ejemplo, que ahora Juan Manuel Santos, expresidente de este país, premio Nobel de la Paz, gestor, autor y primer destructor del proceso de paz con las FARC en 2016, quiere ser secretario general de la ONU y compite por este puesto contra Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, defensora de los derechos humanos y víctima del golpe de Estado que este año cumple su cincuentenario. Deberíamos hablar de eso porque parte de lo que ocurre con el gobierno semiocrático de Colombia es que no tolera que se lo contradiga. Y ahora Petro tiene que decidir si apoya a Santos, que es su connacional, que lo apoyó en elecciones, pero que se ha dedicado a criticar su gobierno y que aún así puede traer grandes beneficios al país porque pues es colombiano, al menos en términos de influencia política o por Michelle Bachelet que no es una mala candidata y es más cercana ideológicamente a Petro pero que supone una traición a su nacionalidad, al país. Tampoco vamos a hablar de eso, simplemente vamos a dejar ese trompo ahí bailando. Pero ya que hablamos de discursos y de semiocracia tendríamos que hablar de alocuciones presidenciales o de discursos convertidos en alocuciones por obra y gracia de la estrategia de comunicaciones de presidencia que ha decidido hablarle a la gente utilizando un recurso un poco más convencional, un poco más horizontal de hecho, que el Twitter de Petro y que ha empezado a ponernos al presidente en pantalla al arranque del prime time. Páramelo ahí. ¿Por qué es más horizontal la alocución? Porque el presidente tiene que tratar con sus propias palabras los discursos que él quisiera, pero al mismo tiempo tiene que sentarse a pensar qué es lo que va a decir y no sacar cualquier tuit con cualquier ortografía en donde la gente le puede responder, pero igual no le va a contestar a la gente, solamente le contesta a los periodistas y va a armar la pelotera. Pero esa aparente horizontalidad termina alejándonos a nosotros de la posibilidad de comunicarnos con presidencia. Esto nos devuelve un poco en el pasado, pero el tiempo nos trae a tiempos en los cuales era mucho más clara la comunicación, al menos el discurso presidencial. Y esto, aún así, ha suscitado la crítica de varias personas y sectores políticos como la oposición y también la periodista Camila Zuluaga, que sacó una columna en el Nuevo Siglo sosteniendo que es una estrategia de Petro para instalar su narrativa gubernamental y reducir la importancia de los noticieros del prime time y que se hace en contra de la libertad de prensa. Y es una teoría extrema, pero su base no es disparatada. Y no es una idea del todo disparatada como la gente en Twitter quiera hacerlo ver. De hecho, hay jurisprudencia al respecto. La ley estipula desde los años 90 que si un presidente empieza a utilizar en exceso sus alocuciones para posicionar su imagen y no para hablar de temas de interés nacional, debe pagar una multa en reposición a los noticieros porque las parrillas de televisión impedían que ese tiempo que ya se había producido para el aire fuera aprovechado o que ese noticiero que ya había sido producido fuera transmitido por las cadenas y programadoras. Pero, pero, las cosas han cambiado mucho. Por un lado, los noticieros del Prime Time ya no son el único medio de información para la gente ni son el principal. Por el otro, se agradece que Petro ahora se dirija por canales que lo obliguen a cazar menos peleas y en cambio lo pongan de cara a todo el mundo. Pero, tercero, Camilo Zuluaga en su columna dice que Petro lo hace en detrimento de la libertad de expresión cuando los canales pueden hacer con sus parrillas lo que quieran ahora, es decir, pueden poner el noticiero, repetirlo después, ponerlo uno y después seguido, aplazar la telenovela, subirlo a YouTube porque ya no son los años 90. Pero dice además Zuluaga que lo hace aprovechando que los de la oposición son un desastre y perdón pues, pero eso ya no es culpa de Petro. Es decir, yo sé que hoy estoy defendiendo un montón al presidente, pero muy bobo sería él si no aprovechara precisamente esas circunstancias. Sí, a ver, para empezar, él está poniendo a la oposición misma a quejarse de sus alocuciones cuando la misma oposición sabe que esas alocuciones les abren la puerta para que hagan ellos y ellas su réplica, cosa que no pasaba, exacto, con Prevención y Acción, que fue un programa nativo digital que fue la fórmula que encontraron desde el gobierno Duque para saltarse el estatuto de oposición y hablar una hora al día, cosa que Petro no está haciendo. Lo otro es que si Camila Zuluaga quiere insistir en su posición, que podría, porque no le faltan bases, le tocaría establecer una nueva medida de lo que corresponde al interés nacional, porque esa es una noción que me parece bastante difusa ahora más que nunca. De nuevo, no creo que Zuluaga esté diciendo locuras, pero me parece que eligió una pelea sin futuro porque en estos tiempos de combate político dirigirse a la gente es la faceta más legítima del populismo que aunque a nuestros amigues, les tecnócrates, que ellos no tienen ideología, pero en realidad son de derecha, no es siempre una denominación peyorativa, por eso me parece que le va a quedar difícil a cualquiera argumentar que los discursos de Petro o, sin ir más lejos, el más reciente discurso de Petro, salvo que haya sacado uno antes de la emisión de este programa, no correspondan al interés nacional, porque a final de cuentas está abordando la realidad nacional, las reformas que se le hundieron y las reformas que le sobrevivieron, su ideario político y claro, no tiene uno que gustarle. Eso ya es otro asunto muy distinto, porque a mí, por ejemplo, me molesta que así como se la pasa hablando de un pueblo abstracto e hipotético, saque a bailar otra hipótesis muy dañina en un sistema económico como el nuestro, que es el cuento ya recalentado de la clase media. Y digo que eso no sirve en nuestro sistema porque Colombia no tiene casi clase media, o peor, porque la clase media en Colombia no existe, o mejor dicho, existe, pero hay en Colombia dos clases medias, al menos en nuestra cabeza. Por un lado, si uno toma las mediciones de ingresos hechas por la DIAM para hacer los cálculos tributarios, la gente que está en la mitad de la tabla es la gente que gana entre 700 mil, menos del mínimo, y 3 millones 700 mil pesos, como lo dice Caterina Injubinao. Pero, es gente que no tiene casi poder adquisitivo, pero además es un rango muy amplio, entonces, eso no es una clase media, simplemente la gente que está en la mitad del eje X de una tabla que es desigual hasta la náusea, en donde la gran mayoría de los ingresos la tiene el último 1%, entonces, de nuevo, ¿cuál clase media? Y está la clase media que nosotros hemos conocido por la televisión y por las fotos de stock y que es de la que está hablando Petro, que es la que sale retratada en los Picapiedra, en los Supersónicos y también en series nacionales como por decir Conjunto Cerrado o de Pies a Cabeza, pero esa es gente que gana en este momento plata suficiente para estar en una clase alta sobre la medida de jubinao. Es una clase alta desfavorecida pero acomodada que por sus ingresos están geométricamente más cerca de ese 1% de riqueza desmedida que básicamente debería pagar el 90% de los impuestos de este país. Entonces, ¿cuál clase media? Agarrar a gente que tiene responsabilidades de clase alta en un sistema de estratificación absurdo pero al parecer ineludible porque ayuda precisamente a cimentar estos discursos y a llamarlos y cogerlos y llamarlos esclavistas, arribistas, porque no están de acuerdo con él y con las reformas aunque no sean todos o la mayoría o la minoría tengan razón o no es condenarse a tener una pelea adicional cada vez que quiera hacer cualquier cosa o pasar cualquier iniciativa porque esa clase alta o media o como la quiera llamar es la clase más políticamente activa de este país la que tiene tiempo suficiente para leerle el Twitter y para leer el periódico para desinformarse o informarse según les plazca y organizarse llamar a los partidos y donar sus hijos al horrible juego de la política a que sean los lugartenientes de los gomelos de clase alta ellos sí que configuran lo que se llama clase dirigente es mala idea porque está combatiendo una aspiración de clase como lo es la dichosa clase media sin haber dispuesto de algo distinto a lo que se pueda aspirar y porque es semiocracia discursos que si no se cuidan son discursos vacíos igual cualquier vaina que Petro diga va a armar un zaperoco y yo personalmente prefiero eso vía locución que en un hilo de Twitter o en uno de esos tweets inmamables de 1500 caracteres pero eso soy yo y ojo ahí hay una cuestión de interés nacional como lo es también esa posibilidad que se está estudiando y no es aún un anuncio oficial de declarar la emergencia económica y social por la situación en la Guajira que había sido propuesta de campaña de varios políticos incluyendo a Juan Manuel Galán y que ahora está siendo repudiada por varios políticos incluyendo a Juan Manuel Galán porque el centro como si esto fuera la entrada a la dictadura que han anunciado tanto que ya parece que le estuvieran haciendo barra y sí Petro hace el anuncio cuando se acaba la legislatura y las sesiones extra del Congreso entonces ya no hay que le revire pero es un mecanismo constitucional que también tiene frenos y contrapesos y hasta ahora ni siquiera es oficial no está pasando pero su fuente es una fuente fundamentada por lo que deberíamos en realidad estar hablando de la semana que va a pasar el gobierno en pleno despachando desde la Guajira uno de los departamentos más vulnerables de este país que ha sido víctima histórica y sigue siéndolo del racismo de las malas costumbres políticas de la corrupción que no son lo mismo de la codicia y ahora tal parece lo será aún más del clima porque se acerca y se acerca el fenómeno del niño trayendo la horrible promesa de sequías largas que por supuesto pegan más duro en el desierto sobre todo si ese desierto está habitado por gente pobre e indígenas y la gente en la Guajira tanto la población huayú como la mestiza están cansados de las promesas y de los políticos que llegan allá y abrazan a los niños y dicen esto toca solucionarlo pero es que al mismo tiempo si no hay políticos que pongan la cara nada va a pasar porque esa es la horrible paradoja de nuestros sistemas de gobierno y entonces para allá va Petro pero no vamos a hablar de eso vamos a hablar en cambio de la legislatura que acaba de terminar para hacer un balance de lo que se alcanzó y de lo que se perdió los triunfos y los fracasos del primer periodo legislativo del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia que por ser una semiocracia está llena de ruido y de palabrería como la que desató por ejemplo David Racero que sacó este tweet comparando la privatización en salud con la mercenarización de la invasión rusa a Ucrania y la guerra que de ahí se desprendió y dice eso porque este fin de semana Yevgeny Prigoshin líder del grupo mercenario Wagner se declaró en rebelión contra Putin entonces Racero es no sé pro Putin porque me parece que en este punto es una posición absolutamente insostenible y vergonzosa representante Racero pero sobre todo es un mal tweet y es la peor forma de ambientar el tiempo que nos queda de aquí al 20 de julio cuando se va a instalar la segunda legislatura del gobierno Petro por ahora vamos a echarle un ojo una mirada al Congreso y ese es precisamente nuestro hashtag de hoy numeral mirada al Congreso ya volvemos el lunes el lunes el lunes el lunes el lunes y el lunes y el lunes